Originaria de las zonas templadas de Europa y Asia, la zarzamora es una planta silvestre que crece en suelos ácidos y profundos. Sus frutos son unas vallas pequeñas, aromáticas y de sabor agridulce. México cuenta con una industria porcícola dinámica y en crecimiento. En el país existen tres razas domesticadas, cuino, cuscuate o pata de mula y virich o cerdo pelón mexicano. Piden revisar las concesiones otorgadas a empresas dedicadas a la producción de comida ultraprocesada, refresqueras y embotelladoras que consumen miles de millones de litros de agua en sus procesos de producción. Actualmente México cuenta con diversos productos nacionales que ostentan la denominación de origen, lo que los distinguen en el mercado global y les da valor agregado por su prestigio y distinción. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. México cuenta con una gran diversidad de productos con denominación de origen. Y en Agronoticias te decimos cuáles son. La denominación de origen es el sello que garantiza la calidad de un producto con base en su procedencia geográfica. Para obtener dicho sello se evalúan temas como el clima, humedad, tipo de suelo, propiedades nutrimentales, calidad, sabor y sobre todo elementos culturales y tradicionales que se utilizan en su producción. Desde 1958, México está suscrito al arreglo de Lisboa, el cual se refiere a la protección de denominaciones de origen y su registro internacional. En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la máxima autoridad administrativa en materia de propiedad industrial en México y es quien tramita el sello de denominación de origen. Con dicho sello, los productores están protegidos legalmente contra falsificaciones y están obligados a mantener una calidad constante durante las etapas de elaboración del producto. Así, México cuenta con 18 denominaciones de origen de productos 100% nacionales reconocidos a escala mundial por su sabor, prestigio y calidad, los cuales simbolizan la cultura y el sabor de sus regiones. Las bebidas tradicionales que cuentan con la denominación de origen son la raicilla de Jalisco y Nayarit, la charanda de Michoacán, el bacanora de Sonora, el sotol de Chihuahua, Coahuila y Durango, el tequila de Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas, el mezcal de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Tamaulipas y Puebla. Los alimentos e ingredientes con el sello de denominación de origen son el arroz del estado de Morelos, el cacao de Grijalba, Tabasco, el café de Chiapas, el café de Veracruz, el café de Pluma de Oaxaca, la vainilla de Papantla, Veracruz, el chine habanero de Yucatán, el mango ataulfo del Soconosco, Chiapas y el chile de Yohualica de Jalisco. También cuenta con el sello de denominación de origen los siguientes productos elaborados a mano por artesanos mexicanos, la talavera de Puebla y las artesanías de madera de Olinalá de Guerrero. Una mención especial de esta lista es para el ámbar de Chiapas, que es una piedra semipreciosa de origen vegetal que tiene denominación de origen, así como los productos derivados de esta, tales como las joyas, objetos de arte y religiosos, entre otros. De sabor agridulce y aromático, la zarzamora pertenece a los llamados frutos del bosque. Contiene vitamina C, que nos ayuda a resistir los resfriados en la época invernal. Originaria de las zonas templadas de Europa y Asia, la zarzamora es un fruto comestible de color rojo que obtiene una tonalidad negra en la madurez. Pertenece al género rubus de la familia de las rosáceas, al igual que las frambuesas, fresas y cerezas. La zarzamora es un arbusto trepador que se desarrolla en climas templados y se ha descubierto que su crecimiento se da en terrenos ubicados entre 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, en suelos ácidos y profundos. En México, esta deliciosa frutilla se adaptó muy bien a los manantiales de agua de Michoacán, convirtiendo al estado en el principal productor de zarzamora. De acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, CIAP, en 2022 el estado de Michoacán tuvo una producción de 205.032 toneladas de zarzamoras. Esto significó el 92% de la producción total mexicana, la cual fue de 222.608 toneladas de zarzamoras. La zarzamora es un alimento muy valorado debido a su sabor, así como por sus propiedades y beneficios para la salud humana, por lo que desde la antigüedad las zarzamoras se han utilizado por sus cualidades medicinales. Esta frutilla es rica en vitaminas A, B1, B2, C y E, y minerales como potasio, fósforo, hierro, sodio, calcio, entre otros. Además, aporta al cuerpo humano ácido fólico y antioxidantes. Gracias a sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antivirales, es un excelente alimento para ayudar a prevenir y complementar la terapia contra infecciones dentales. Gracias a su contenido de vitamina C, consumir zarzamora ayuda a prevenir y aliviar enfermedades respiratorias, como tos, resfriado o gripe. La zarzamora puede comerse sola, en crudo, con helado, yogurt, pasteles y procesarse para la elaboración de mermeladas, vinos y licores. Puerco marrano cochino El cerdo es un mamífero cuadrúpedo con pezuñas en sus patas cortas. Su cuerpo es pesado, con un hocico largo y flexible, y cola corta y enroscada. Existen dos procesos paralelos de domesticación del cerdo. Uno en Oriente Próximo, hace unos 13.000 años, y otro en China, en los 4.900 antes de nuestra era, lo cual convierte al cerdo en uno de los primeros animales utilizados por el ser humano. Desde sus inicios algunos pueblos consumían su carne y otros lo consideraban indeseable. Después de la Edad Media, se dividió a los porcinos en tres grandes grupos. Los cerdos asiáticos de cuerpo corto y grueso, los cerdos nórdicos de cuerpo alargado y extremidades altas, con dorso arqueado, y los cerdos mediterráneos de características intermedias, como una cruza de los dos anteriores. A México llegaron con Hernán Cortés, y fueron las especies, tanto asiáticas como europea, que al reproducirse sin ningún tipo de control, dieron origen a los cerdos criollos. Fue hasta el siglo XX que se importaron razas mejoradas, y durante varias décadas la porcicultura creció hasta convertirse en la segunda fuente de abastecimiento de carne en México. Existen tres razas domesticadas en el país, cuino, coscate o pata de mula, y virich o cerdo pelón mexicano, las cuales se encuentran en peligro de desaparecer si no se ejecutan programas de rescate y conservación. Entre algunos datos curiosos sobre los cerdos, encontramos que las cerdas dan a luz entre 7 y 14 lechones dos veces por año. Estas no tienen capacidad de almacenar leche, sino que mientras amamantan a los lechones, está produciendo leche. Son especialmente hábiles para encontrar trufas enterradas. Cuando nacen, pesan un kilo y 100 gramos aproximadamente, pero en edad adulta alcanzan normalmente 135 kilogramos, y hay casos de cerdos que pesan más de mil kilogramos. Existe una expresión en alusión a los cerdos que no tiene fundamento, y es comer como cerdo. Los cerdos prefieren comer despacio y saborear la comida. Su esperanza de vida sobrepasa los 15 años y poseen 44 dientes. Necesitan beber 53 litros de agua al día. Son excelentes nadadores, y de ser posible, prefieren el agua a refrescarse en el lodo. ¿Y por qué están en el lodo entonces? Esto es porque utilizan la tierra mojada, ya que no pueden transpirar. El barro les ayuda a enfriar su cuerpo en los días más calurosos, y actúa como filtro solar para su delicada piel. Su corazón es similar al de los humanos, tanto que sus válvulas se utilizan como trasplantes. Su hocico y patas cortas, musculosas y con dedos pares, le facilitan encontrar comida enterrada. Los cerdos son más limpios e inteligentes de lo que las personas creen, ya que mantienen sus desechos lejos de la comida que ingieren, y nunca se revuelcan en ellos. Son más inteligentes que un perro, y se les clasifica como el cuarto ser vivo más inteligente del planeta. La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional. Veamos un ejemplo de ello en Agricultura. La comida en el cine mexicano. Que no te muerde el alma ver a dónde va llevando a México el gobierno de Don Porfirio. Los ricos son cada día más ricos, y los pobres cada vez más pobres. Trabajan de sol a sol por frijoles y tortillas. No muchas, las suficientes para no morirse de hambre. Valentín de la Sierra. Dirigida en 1968 por René Cardona, con argumento de Ricardo Garibay, y las actuaciones de Antonio Aguilar, Jorge Martínez de Hoyos, Ofelia Montesco, Jorge Rusec, La Prieta Linda, y la actuación especial de Lola Beltrán. Está basada en el corrido del mismo nombre, y narra la historia de Valentín Zamora, que debido a las injusticias de los hacendados, y el depotismo de Porfirio Díaz, decide sumarse a la lucha revolucionaria de México. Me da por vida, soy a 40 centavos de sal y 10 cuartillos de maíz. En el Senado de la República, se pidió un informe a la Conagua, sobre las concesiones otorgadas a empresas de agua embotellada, de la industria refresquera y hotelera, para vigilar que no haya sobreexplotación, y garantizar el derecho humano al agua. México enfrenta a una de las mayores sequías de su historia reciente. La Comisión Nacional del Agua, ha señalado que sistemas de abastecimiento de agua potable, como el Kutzamala, se encuentran por debajo del 50% de su capacidad. La crisis del agua ya está presente. Se dice, por los expertos, que va a haber una crisis hídrica en cinco años. O sea, cuando hablamos de una crisis hídrica, es que se confluyen todos los elementos. ¿Para qué? Para que ya nadie tenga agua. Aunado a la sequía, la contaminación en lagos y ríos es la causa de que el agua de lluvia que llega a los mantos acuíferos no puede utilizarse para consumo humano. Como ejemplo, está el río Magdalena, el único río vivo en la Ciudad de México. El comercio ha explotado mucho, se ha desarrollado demasiado, de tal motivo de que es sumamente contaminante. Los recursos naturales son una presa fácil para el gran capital, es decir, se está mercantilizando con nuestros bosques, con nuestros ríos. A pesar de la amenaza del estrés hídrico, las empresas dedicadas a la producción de comida ultraprocesada, refresqueras y embotelladoras consumen 133 mil millones de litros de agua en sus procesos de producción de alimentos y bebidas. En 2004, la industria refresquera y de consumo en México utilizó 283 mil millones de litros de agua, cantidad que habría servido para dar de beber a todo el mundo por 10 años. Las grandes empresas son las que más absorben agua. Por ejemplo, te dicen, no, pues, bañate muy rápido para no gastar agua. Pero las cerveceras, las embotelladoras, la industria automotriz, todas esas gastan miles de millones de litros de agua. Ante la problemática del agua, el senador Ricardo Velázquez Mesa solicitó a la Comisión Nacional del Agua que remita un informe pormenorizado sobre las concesiones otorgadas a empresas de agua embotellada de la industria refresquera y hotelera. Además, solicitó fortalecer los lineamientos para otorgar dichas concesiones. Hay normas internacionales de consumo de agua por habitante. Originalmente era de 300 litros por habitante, según la ONU. Ahora se dice que son 150 litros por habitante. La pregunta que nos hacemos, sobre todo los que habitamos en las partes altas de Magdalena Contreras, decimos, ¿los consumimos? ¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. México va escalando peldaños en el ranking de los países exportadores de tecnología. Recientemente, el Manco Mundial dio a conocer los países que figuran en el top, entre los cuales México ocupa el undécimo lugar. La lista es encabezada por China, que según el último registro computado exporta 560 mil millones de dólares al año en tecnología y es seguido por Alemania. Y a pesar de que México aún no se encuentra entre los primeros 10, con más de 45 millones de dólares en exportación de productos tecnológicos, encabeza a los países de América Latina y es seguido por Brasil y Argentina. Productos altamente intensivos en investigación y desarrollo, como los de las industrias aeroespacial, informática, farmacéutica, de instrumentos científicos y de maquinaria eléctrica, muchos de ellos dedicados a las actividades primarias. Y pasando a otro tema, le comento que la lucha contra una plaga conocida como pulgón amarillo del sorgo continúa. Esta plaga originaria de África se hospeda principalmente en sorgo, avena, caña de azúcar, trigo y cebada, así como arroz, maíz y algunos pastos. El pulgón amarillo forma manchas rojas y marrón en el anverso de las hojas de las plantas. Este insecto segrega sustancias azucaradas sobre la superficie de la hoja, lo que lleva a la aparición de moho, reduciendo la cantidad y rendimiento de la cosecha hasta en un 70%. Actualmente ya se aplica en los cultivos afectados de diversas regiones el control biológico mediante un insecto denominado crisopa. Este insecto benéfico es liberado cuando la población de pulgón es baja a fin de evitar su propagación. En el caso de poblaciones altas de pulgón amarillo, se utiliza el control químico mediante diversos productos que se deben rotar para evitar resistencias. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y los espero a la siguiente. Cuando pensamos en la comida de los astronautas, nos viene a la mente la imagen de alimentos procesados dentro de tubos. Sin embargo, esto no es así. Los astronautas también comen tacos a gravedad cero. En México, la tortilla es uno de los alimentos esenciales de la dieta mexicana y un símbolo nacional que ha dado identidad a los mexicanos. Originaria del México prehispánico, la tortilla tradicional está hecha de maíz, la cual es una excelente fuente de vitaminas, carbohidratos y minerales como calcio, fósforo y potasio. De acuerdo con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT, en México el consumo de tortilla por persona es de aproximadamente 75 kilogramos al año, esto es, entre 7 y 10 tortillas diarias en promedio. Esto explica por qué es muy común que los mexicanos en el extranjero extrañen tanto las tortillas. Un ejemplo de ello es el astronauta mexicano Rodolfo Neri, quien siendo parte de la misión estadounidense STS-61 Atlantis, solicitó a la NASA comer tortillas durante la misión. Así, la NASA envió la solicitud del astronauta mexicano al Departamento de Ingeniería en Alimentos, quienes la recibieron como un capricho culinario, sin embargo, pronto descubrieron las ventajas de su consumo a gravedad cero. Las tortillas sirven como envoltorio comestible para casi cualquier otro alimento y no crean migaja alguna, lo cual es muy importante ya que los desperdicios en condiciones de gravedad cero pueden llegar y dañar la maquinaria y los controles de la nave. Las tortillas hechas por la NASA son diferentes a las que conocemos, están hechas a base de una harina alta en proteínas que contiene conservadores que les permiten durar hasta 18 meses en órbita. Así, Rodolfo Neri y la tortilla viajaron al espacio la noche del 26 de noviembre de 1985 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida y desde entonces las tortillas son un alimento indispensable para los astronautas por su fácil almacenamiento, manipulación y sus aportaciones nutricionales. Además de México, los países donde se consume tortilla están principalmente en Centroamérica y más allá del continente, pues en Europa también se consume este versátil alimento mexicano. Sin duda, la tortilla es base de la gastronomía mexicana. Es un alimento hecho con maíz nixtamalizado de forma circular y aplanado. No engorda, pues el proceso de nixtamalización no contiene grasas, sales o azúcares. Con la tortilla se pueden preparar tacos, flautas, quesadillas, enchiladas, chilaquiles y muchos platillos más. Gracias a la gran variedad de utilizaciones en las cuales se puede consumir este producto mexicano, se ha logrado que la tortilla esté en el mercado mundial con gran aceptación. Un reporte realizado por la consultoría de mercado Future Markets Insight resaltó que el mercado mundial de la tortilla alcanzará un valor de 12.324 millones de dólares en 2028, manteniendo la expansión a un ritmo de 3.7% anual. Rubén Contreras junto con Moctezuma Foods han conquistado a los europeos desde el 2010, iniciando primero en Viena y ahora tiene presencia en 124 ciudades más de 20 países en ese continente. Entre las naciones europeas donde se consumen las tortillas mexicanas son Francia, España, Austria, Alemania, Holanda, Inglaterra, Bélgica, República Checa por mencionar algunos. En Asia están instaladas dos plantas de producción de harina de maíz, una en China y otra en Malasia, de donde se distribuye este excelente producto mexicano. En América Latina se consume la tortilla en Guatemala, Argentina, El Salvador, Honduras, Costa Rica y sobre todo en Estados Unidos que en 1987 en San Diego, California, surgió un negocio de carnitas y de comida mexicana que más tarde se convierte en una exitosa fábrica de tortillas. Las tortillas mexicanas, todo un orgullo nacional. citas, frases y proverbios en los recuerdos de la infancia de todo buen cocinero hay una cocina grande, una cocinera en movimiento, una tarta para hornear y una madre. Bárbara Costiquián, crítica culinaria estadounidense. El cacao, además de ser uno de los productos de mayor tradición en nuestro país, tiene increíbles propiedades para la salud. Sin embargo, no hay que confundir el cacao con la cocoa, pues si bien es cierto que ambos productos son usados para hacer chocolate y provienen del mismo fruto, las diferencias entre uno y otro son abismales. El cacao se elabora secando los granos al sol y moliéndolos. A la cocoa se le agrega leche en polvo, manteca de cacao, jarabe de glucosa y soya, entre otros ingredientes. El cacao es sumamente nutritivo, pero los ingredientes extras que se le agregan a la cocoa y el mismo proceso de elaboración hacen que éste pierda todos sus nutrientes y que dado su alto nivel de grasas, azúcares refinadas y sabores artificiales, cause sobrepeso y sea dañino para la salud. Casi todos los dulces, chocolates en polvo y barras de chocolate que encontramos en los supermercados están elaborados a base de cocoa. El polvo de cacao sin procesar contiene una gran concentración de vitaminas y minerales. Es considerado el alimento con mayores propiedades antioxidantes y es un excelente fuente de fibras, de magnesio e incluso de serotonina. Además, no engorda, sino que es un buen auxiliar en dietas reductoras debido a su alto contenido de cromo, además de que ayuda a regular la cantidad de azúcar en la sangre. No causa granitos ni espinillas, sino que promueve una piel sana y ayuda a la salud del corazón y mejora las funciones del cerebro al tiempo que evita migrañas. Eso es todo por hoy en AgroSalud. Las plantas medicinales son uno de los principales cultivos en la Ciudad de México. Es por ello que un grupo de investigadores seleccionó 10 productores comprometidos con su actividad para realizar un catálogo enfocado en el control de calidad de estas siembras. Este es el inicio. En poco tiempo se convertirá en un espacio que integrará producción, transformación y servicios. Las plantas medicinales serán la pieza principal. El primer paso ya está dado. En este pequeño jardín de farmacia viviente, Lourdes Paez conserva especies como la siempre viva, la valeriana, el tumba vaquero y la ruda, entre muchas otras. Llegaron a este lugar de Xochimilco por el encanto de la profesora de telesecundaria por las plantas, quien quería elaborar sus propios testes e infusiones. De recorridos por el cerro, de caminatas en la calle, de consejos de su madre, poco a poco fue recolectando distintas plantas. Ahora, ya es proveedora de materia prima de otros productores artesanales. Existe ya el ensayo y el pilotaje de algunas plantas medicinales como por ejemplo en el toronjil que se han elaborado jabones. tenemos compradores que nos compran la hoja deshidratada o toda la planta deshidratada desde tallo hasta hoja y entonces ellos elaboran jabones aromáticos artesanales. Lo que sigue es la adecuación del espacio para ofrecer servicios terapéuticos a partir de sus propias plantas, el cual también funcionará como espacio de educación ambiental para que el público pueda conocer las distintas variedades. De entre todo este verde destaca la planta Tochel. Su sabor a menta conquista a quien lo prueba. Además sirve contra malestares gastrointestinales para calmar cólicos menstruales y para el tratamiento de enfermedades respiratorias. Sin embargo está amenazada. Es una planta que fue traída de la zona de Milpalta, de los bosques de Milpalta. Es una planta digamos vulnerable porque hay saqueo y hay cada vez menos ejemplares en el bosque. Ya en su in situ ya no lo podemos encontrar tan fácilmente. Para conservar esta y otras especies el proyecto contempla la creación de un banco. Pues nuestra idea es crear un banco de semillas de especies silvestres medicinales nativas nativas de la zona cerril de San Gregorio Atlapulco especies que están en riesgo de desaparecer. Iniciaron el año con la introducción del tumbabaquero raíz que se usa como anticonvulsivo antiespasmódico y como nivelador de la presión alta. El tumbabaquero es una planta muy muy importante en la medicina tradicional mexicana es una de las siete raíces más comercializadas dentro en el mercado de Sonora. Su creación servirá para desarrollar protocolos de cultivo para preservar las plantas aunque da camino por recorrer. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Que con su pan se lo coma quiere decir con sentido irónico que le aproveche. Es una manera de reprobar el comportamiento de alguien con quien no se está de acuerdo. También es una muestra de desinterés por lo que el otro haya hecho. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7 los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. búsquenos en ex twitter como agronoticias mx y en facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión. agronoticias 7. agronoticias 7. agronoticias 7. agronoticias 7. agronoticias 7. agronoticias 7.